Ayer llegó la primera orden a la plataforma del coloso, y aunque ha vuelto a tener esos momentos torpes de casuda y no llegar al nivel del episodio pasado, sigue avanzando la historia de los piratas y Sinara. Cuando los soldados de la primera orden van llegando al coloso, Cass se entera de que están buscando a una espía pirata. Aunque sabe que Sinara ayudó a los piratas en secuestrar a Torra, también intentó remediar su error. Por lo tanto le avisa que la primera orden la busca y la intenta sacar por medio de un transporte pero al final con la ayuda de Niku consiguen llegar a una cápsula de escape. Después Craygan llega por ella para llevarla a casa de nuevo. Nosotros sabemos muy bien que la primera orden no estaba enviando a sus soldados para mantener segura la plataforma buscando a la espía, sino para deshacerse de la única persona que puede arruinar los planes de la orden con el capitán Dosa. Al final del episodio Sinara no tiene más remedio que huir, pero no se le ve segura de volver con Craygan después de hacer una nueva familia en el coloso. Esta no será la última vez que veamos a Sinara, sigo con mi apuesta de la alianza entre los piratas y los del coloso. Por otro lado Craygan puede ayudar pero después de vencer a la orden no se puede confiar en él. Este episodio marca otra vez que Niku es una gran ayuda para Kazuda, primero con los niños de Tejar y ahora el escape. Conoce la plataforma como la palma de su mano y creo que será el primero del equipo Fireball en saber sobre la misión secreta de Kaz. Por otro lado Tam mira a la primera orden como algo bueno para el coloso y pensándolo bien ella al no vivir en la época de guerra entre la rebelión y el imperio no se da cuenta del peligro que pueden traer, pero ya lo verá ella misma. Por último quiero resaltar que los soldados ya saben el nombre entero de Kazuda. En el primer episodio se sabe que su padre es senador en la nueva república. No me extrañaría que la primera orden los vayan a relacionar pronto. Esta semana tendremos a Kazuda protegiendo a Kel y Ayla haciéndose pasar por un soldado de la primera orden. Pero de mientras déjame saber en los comentarios tu opinión de este episodio. Recuerda darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Facebook y Twitter para más Star Wars. Yo soy Sky Noobie y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.